Si no te veo doble, tengo pena si te veo Y si no te veo doble, no siento más alegría Cuando me mienta tu nombre No siento más alegría cuando me mienta tu nombre Y si no te veo doble, no siento más alegría Bonita ella, castaña A ver, lo difícil Y si no te veo doble, no siento más alegría Y si no te veo doble, no siento más alegría ¡Esto es! ¡Se porta a cuenta de policía, morir! Y si no te veo doble, no siento más alegría Y si no te veo doble, noということで Y si no te veo doble, no siento más alegría ¡Vamos! ¡Vamos a ver, Carmen! ¡Sacale esa boca que no se va a matar! ¡Con la gloria de mamá! ¡Vamos a ver! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Cántame, chita de cuernos! ¡Que se muero mamá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá un poco! ¡Vamos allá un poco! Yo no sé por qué y esta gitana me vuelve la cara cuando me vea. Me vuelve esta gitanita la cara cuando me vea. ¡Vamos allá! 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 ¡Venga, cabrera! ¡Alba, balote! ¡Que la escuena, alba, calmería! ¡Venga, cabrera! ¡Venga! ¡Le, le, 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 le! ¡Ay, cabrera! ¡Venga, cabrera! ¡Cambelita! ¡Sí! Ay, mira qué bonita era Mira que bonita era, le parecía a la Virgen de Consolación Utrera A la Virgen de Consolación Utrera Si el que la quita es un tío Si el que la quita es un tío Lo digo por experiencia porque a mi me sucedió Lo digo por experiencia porque a mi me sucedió Te tengo con paraíta, con paraíta Te tengo con paraíta, que con la niña me la juega Que siempre van los aires Con las niñas del colegio Que siempre van los aires ¡Eso es! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ay, si yo tuviera la luna! ¡Ay, qué bien! ¡Esa luna, esa luna buena! ¡Si yo tuviera la luna! ¡Si yo tuviera la luna! ¡Se lo llevaría a mi madre! ¡Que siempre se ha puesto oscura! ¡Se lo llevaría a mi madre! ¡Que siempre se ha puesto oscura! ¡Ay, que me ha querido! ¡Ce ya que ve! ¡Que niña que ve! ¡Aunque no venga pa' que no ve! ¡Ay, aunque no venga pa' que no ve! ¡Eeeeh! 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 ¡Viva la que sí! ¡Ay!